Este año definitivamente es muy confuso, con noticias malísimas, seguidas de algunas que creíamos jamás podrían pasar, y luego crossovers impensables. Y en esta ocasión te hemos preparado la dosis necesaria de Noticias Geeks para que tengas un excelente día. El actor Jamie Foxx va a volver como Electro en la tercera película de Spider-Man de Tom Holland, ganando el premio a la cosa más rara escuchada esta semana. El nuevo personaje de Smash Ultimate es nada más y nada menos que Steve de Minecraft, que va a llegar con mucho contenido variado sobre este mismo videojuego. Enola Holmes está a punto de romper el récord establecido por Misión Rescate y Beer Box, como las películas más vistas creadas por Netflix. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like de Steve y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El actor Jamie Foxx va a volver como Electro para Spider-Man 3 con Tom Holland. Llegó la noticia de que el actor Jamie Foxx, quien apareció en The Amazing Spider-Man 2 como el villano Electro, va a regresar para retomar el mismo papel en Spider-Man 3, pero ahora con Tom Holland, una franquicia completamente diferente que poco tiene que ver con la anterior. Y no hace más que llenar de confusión y teorías locas a cualquier fanático que escuche la nota. En esta última película de Spider-Man de Tom Holland, en el universo cinematográfico de Marvel, tendremos, según The Hollywood Reporter, al actor Jamie Foxx retomando el papel de Max Dillon alias Electro en esta cinta. Lo cual evidentemente nos hace pensar en este multiverso arácnido del que tanto se ha estado hablando. La última vez que pudimos ver al actor Jamie Foxx interpretando algún personaje de Marvel, o Sony en este caso, fue cuando hizo del villano Max Dillon en The Amazing Spider-Man 2, que posteriormente se convertiría en Electro. Y esta franquicia había sido protagonizada en ese momento por Andrew Garfield, quien ese año justamente era cuando Sony producía independientemente sus películas. Todavía no existía este contrato con el que Tom Holland se vio beneficiado. De hecho, esta película fue la última antes de que Sony y Disney consiguieran un acuerdo bastante jugoso y terminaran reiniciando el personaje, despidiéndose de Andrew Garfield y todos sus villanos. Y el hecho de que ahora comenten que Jamie Foxx va a regresar para interpretar al villano Electro nos deja con muchísimas dudas. Aunque debemos entender que no es la primera vez que reciclan personajes de la anterior franquicia, pues como pudimos ver justamente en Spider-Man Lejos de Casa, en la escena poscréditos aparece el actor J.K. Simons, que interpreta a James Jonah Jameson, papel que ya había interpretado antes en la trilogía original dirigida por Sam Raimi. Y no precisamente confirmó que compartirán universo, pero sí fue un detalle bastante curioso. Y ahora es posible que también reciclen al actor Jamie Foxx como una nueva versión de Electro. Pero tomando en cuenta que el día de ayer habían aparecido más rumores que decían Sony Pictures, estaba intentando hacer un montón de crossovers más allegados con Marvel Studios. Quizá esto es parte de esa misma idea de unir personajes, pues Sony Pictures está interesada en traer hacia sus películas a otros héroes como el Capitán América o quizá Falcon. Spider-Man Lejos de Casa terminó con un Peter Parker prófugo de la justicia y con una identidad secreta ya no tan secreta. Y se espera que tenga una persecución bastante agitada en esta tercera película, pues tanto el gobierno como otros villanos van a intentar capturarlo. Spider-Man 3 se va a estrenar el 17 de diciembre del 2021, aparentemente ya que en cualquier momento podrían cambiar esta fecha. Y queda muy poco tiempo para conocer qué es lo que podrá pasar. Y con la confirmación de esta noticia, no nos queda más que recordar que también Michael Keaton volvió a aparecer en el tráiler de Morbius interpretando, aparentemente, el personaje de Boitre. O sea que cada día es más probable que estén intentando crear ese universo arácnido que tanto queremos ver. Puesto que en el tráiler de Morbius también aparece una imagen alusiva al Spider-Man de Sam Raimi. Y sí, pusieron al buitre de Michael Keaton que en realidad aparece en Spider-Man Homecoming de Marvel Studios. Bueno, entonces podemos esperar que sí sea cierto. Deja en los comentarios si a ti también te explotó la cabeza. El nuevo personaje descargable de Smash Ultimate es Steve de Minecraft. Otra noticia sorprendente llegó el día de hoy justamente en la mañana, ya que durante la transmisión en vivo de Nintendo, dieron a conocer que tanto Steve como Alex, Zombie y Enderman de Minecraft son los nuevos peleadores de Super Smash Bros. Ultimate que van a llegar en este segundo Fighter Pass del videojuego. Es que después de tanto tiempo lanzando rumores y teorías sobre cuál sería el siguiente peleador de Super Smash, por fin tenemos respuesta. Y nadie esperaba que esto se hiciera realidad, ya que uno de los candidatos más sonados era Crash Bandicoot. Pero, aunque sea un poco polémico, creo que no podemos quejarnos tanto de que sean personajes de Minecraft. Después de todo hablamos del videojuego más vendido de la historia, que ha mantenido una relevancia constante por poco más de 10 años. El director de este videojuego, Masahiro Sakurai, dio la introducción a estos personajes y también habló sobre ellos, además de las novedades que van a incluir con la descarga que los va a llevar. Minecraft es el juego más vendido del mundo, llega a Super Smash Bros. Ultimate, ni siquiera yo creí que vería esto algún día. Sakurai también señaló que los gráficos, el sonido y, por supuesto, las acciones de los personajes, son la parte más fácil de crear estos personajes en Super Smash Bros. Ultimate, pero que con lo que realmente tuvieron problemas fue con la programación. Muy atentos porque el día 3 de octubre tendremos todavía más detalles acerca de la introducción de estos personajes. La película de Enola Holmes está a punto de romper los récords de Misión Rescate y Beer Box en Netflix. La recién estrenada película Enola Holmes todavía se mantiene como la reina de la caquilla virtual de Netflix, después de su estreno hace un par de semanas. Precisamente el día 23 de septiembre llegó la nueva película de Netflix, Enola Holmes, a la plataforma. Y hasta el día de hoy todavía continúa siendo uno de los primeros lugares en todo el mundo, protagonizada por Millie Bobby Brown, Henry Cavill y Sam Claflin en el papel de Enola, Sherlock y Mycroft Holmes, respectivamente. Adaptaron la novela de Nancy Springer que cuenta las aventuras de Enola Holmes, la hermana pequeña de Sherlock. Y aunque ha obtenido críticas bastante divididas, la aceptación y la preferencia del público se hacen notar, ya que desde su estreno el día 23 de septiembre hasta el día de hoy ha sido la más vista en la mayoría de los países donde Netflix está disponible. Y además también la audiencia y la crítica especializada señala que este es uno de los mejores papeles que la actriz Millie Bobby Brown ha encarnado. Deja en los comentarios si tú ya viste esta película y qué es lo que piensa sobre ella. John Cena explica el porqué de la creación de una serie para Peacemaker. Como podemos recordar, hace un par de semanas se anunció que HBO Max estaría produciendo y distribuyendo una serie individual para el personaje Peacemaker de la nueva cinta de James Gunn de Suicide Squad, personaje que va a ser interpretado por John Cena y por lo cual sabemos va a obtener el papel protagónico de dicha serie. Algo sorprendente porque todavía no hemos podido ver nada de él, bueno, además de un par de imágenes y videos. Pero tal es la confianza de Warner y HBO Max como para llevar a este nuevo personaje y nuevo superhéroe a la pantalla chica en formato de serie. Ahora durante una reciente entrevista para John Cena en The Tonight Show presentado por Jimmy Fallon, ha contado cómo es que surgió la idea para esta serie, además de alabar el gran trabajo que hizo James Gunn con esta cinta. Esto es también, tratas de hacer lo mejor que puedes con cada oportunidad, me encantó The Suicide Squad y me llevaba muy bien con James Gunn y me decía, hey hombre, deberíamos hacer esto de nuevo, en plan, sí, deberíamos hacer esto otra vez. Al poco tiempo me dijeron, ¿quieres hacer una serie para HBO Max? Y yo me quedé, ¿qué? Creo que lo más importante en lo que respecta a The Suicide Squad es el nombre de James Gunn y la gente conoce a James y su pasión por contar una historia y su pasión por tejer una narrativa interesante y desarrollar personajes que te gusten. Una plantilla perfecta para eso es Guardianes de la Galaxia, como cinéfilo en general no sabía nada de Guardianes, pero a los 5 minutos de la película ya me importaban los personajes y eso es lo que él hace también. En alguna oportunidad anterior, John Cena ya había revelado que aceptó este papel únicamente porque James Gunn estaría encargándose de la cinta y admira demasiado al director. Esta serie sobre Peacemaker todavía no se sabe cuándo es que va a llegar, pero el rodaje va a comenzar a inicios de 2021 y va a contar con un guión escrito en su totalidad por James Gunn y protagonizado por John Cena. Ya tenemos el primer tráiler de la secuela de Borat. Probablemente muchos no conozcan o no hayan visto la primer cinta de Borat, un falso documental que trascendió por su alto contenido de comedia e irreverencia. Ahora va a contar con su propia secuela, distribuida por Amazon Prime, la cual se va a titular Borat, película subsecuente, o sea, se puede traducir como Borat la siguiente película. Y nos va a contar el regreso de este periodista, nativo de Kazajistán, directamente a Estados Unidos, ahora con una nueva misión, regalar a su propia hija a una persona cercana al trono, mientras intenta esconder su identidad como Borat. El actor Sasha Baron Cohen grabó esta película en secreto durante la pandemia, poniendo en riesgo su vida en algunas ocasiones. Se espera que esta película se centre directamente en Donald Trump y también en Jeffrey Epstein, así que podemos esperar un montón de referencias y ataques irreverentes. Aquí te dejamos un pequeño fragmento del tráiler, pero te invito a verlo por ti mismo, ya que luego me toman el video. Muy atentos porque la película va a llegar el próximo 23 de octubre para Amazon Prime Video. Y esto fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.